Música Buenos días graveros, empezamos un nuevo reto, una nueva aventura, aquí con el amigo Javi. 7 más 1 monumentos, hoy empieza el primer reto, Málaga, Jaén, salida desde la Catedral de Málaga y acabamos en Catedral de Jaén. Y nada Javi, vamos para la TV que nos encontramos. Sí, bueno, hoy la verdad es que estas primeras etapas van a ser de mucho calor, que he visto en el tiempo que daban más de 30 grados, pero bueno, nos vamos a quitar un par de horitas o tres de calor. Por eso la cosa de salir tan temprano, la zona de Alhora por ahí ya estaremos con el sol, ya casi. Y bueno, lo dicho, aquí estáis viendo unas imágenes de la Catedral, Catedral de Málaga, os dejo por aquí unas imágenes, y nosotros empezamos el reto. ¿Vamos? Vamos. Venga, vámonos. Y bueno, ¿te has aprendido algo de la historia de tu catedral o nada? Me he aprendido de que es la manquita, de que le falta una torre, ¿no? Como todos sabéis aquí en Málaga, aquí la veis, aquí tenéis una torre y aquí no hay. ¿Les falta una torre por...? Porque, a ver, la historia con el Javi. ¿Les falta una torre por problemas económicos? Porque no había dinero. Y porque no había dinero. Y creo recordar que leí que en el siglo XVIII la monarquía, la realeza, puso un canon, unos impuestos a todos los barcos que llegaban al puerto de Málaga. El puerto que lo tenemos aquí al lado. El puerto lo tenemos aquí. Y en frente. Y todos los barcos que llegaban, por arroba de peso que movían, tenían que pagar unos impuestos. Y con eso se recaudó para continuar con la construcción de la catedral. Pero parte de ese presupuesto se destinó, es curioso, se destinó para el arreglo de caminos de Antequera y de Vélez Málaga. Y para traer agua a Málaga en el acueducto de San Telmo. En el acueducto famoso. Vale, vale. Bueno, pues se usó para otras cosas el dinero, pero bueno, ya os digo. El periodo de construcción es del 1528 al 1782. Ese tío se ha empapado, ¿eh? Sí, sí, me lo he estudiado, me lo he estudiado. Hombre, si no sabemos la historia de nuestra ciudad, pero bueno. Yo no lo sabía, la verdad. Yo sabía que era la manquita, pero bueno. Y es de estilo gótico, con trazas del renacentismo. Pues, tío, este estudió para la selectividad. Sí, y con pequeños detalles en las torres del barroco. Y una cosa curiosa, hasta el 2012 fue el segundo edificio más alto de Andalucía. Solo superado por la Giralda de Sevilla. La Giralda de Sevilla. Centro de Málaga, Catedral de Málaga. Aquí tenemos las máquinas preparadas. Y vamos a empezar la aventura. Catedral de Málaga, Catedral de Málaga. La Gracias por ver el video. 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 Venga, adelante. Está tío. Buena pichita esta para grabar. Está chula, eh. Está guapa, guapa, eh. Bueno, venga. Vamos para adelante. Gracias por ver el video. 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 Supermercado Cobiram. Para coger algo fresquito. Voy a dar aquí. Fijarte lo que me voy a comer yo. Buena matita de atún va a caer. Niño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bimbo. Vamos a comer. Vamos a comer. Que tenemos hambre. Bueno, de momento uno. Son dos para ganar. Bueno, Gravelos. Estamos en Valle de Ataraquil. Uno de los pueblos con más cuestas que he visto en mi vida. Vamos a comer. ¿No Javi? Mira el tío cómo está. Ya zampando ya. Anda que espera, a ver. Dice que el que espera... ¿Cómo es? Desespera. El que espera, desespera. Bueno, he mostrado en un supermercado de aquí del pueblo. Nos hemos hecho con comida, como estáis viendo. Y a lado de caña, que no es... Todavía no es tarde como para comer, pero ya vamos a comer, ya que estamos aquí. Y nos vamos comiendo. Y ya... Próxima parada, así un poco más eso. Antequera, seguramente. Y... Seguir para adelante. Así que vamos a comer algo. Y seguimos. Vamos a comer. Es calor, eh. Es calor, eh. La que está cayendo. De calor, sí, sí. Es calor, es calor. De piernas y eso bien, pero... Flama. Flama, flama. Bueno, pues como dice Javi, mucha calor. Y llegando a Antequera. 6 kilómetros. Que nos quedan nada. Y a Antequera. Y a Antequera, cafelito. Vamos por una carretera. Buena, buena. La 343. La Nacional 343. Así que venga, seguimos para Antequera. Y a Antequera. Isostar. Lo que hay aquí dentro, no es cerveza. Es isostar. Es una pastillita de esa de isostar. Que se disuelve con el agua. Pero esto no es cerveza. El envase es de una cerveza. Pero se me ha acabado ya. Yo tengo que pedir otro isostar, ¿eh? Javi. Es castigo. Más fuerte como los limones. Como es de los limonchelos. Está como los limones, tío. Cafelito. Antequera. El chiste de siempre no lo voy a decir. Ya lo dije en un vídeo anterior. En el vídeo de Quero. Pues abajo lo tenemos ahí a tiro de piedra. 29 kilómetros. 50 kilómetros. 30 kilómetros. ¿Javi qué? ¿Carta ojal? No, carta ojal Carta, carta ojal Y ya lo que queda para cuevas bajas es poco Quedarán 10 por ahí Ahora lo miramos Así que nada, Gravelos Carta ojal Nos vamos Gran Senda de Málaga Esto ya pertenece a la Gran Senda de Málaga Bueno, pues la baja la tenemos a 4 km Qué buena bajadita hemos tenido ahí, Javi Rota pero guay Una parte rotilla Otra parte bien Pero la verdad es que estupendo Y sí, la verdad es que ahí hemos recuperado Al soñal o algún repetillo Bueno, pues aquí estamos En un cruce Venimos de ahí, de carta ojal Y aquí Que para allá se va a la meda Pues nosotros a la derecha Por aquí Para cuando bajan 4 km De postre Para terminar el día Tiene mil metros Un kilómetro de subida pero Que va Por mitad de los Por mitad de unos olivares aquí A 4 km de llegar Que llevamos muchos kilos encima Para tirar de aquí No hay necesidad No hay necesidad Las cuesta las carga el diablo No voy a Y cuesta subirla andando Me llevamos ya 110 km Las piernas Imagínate, bueno yo llevo más Yo llevo 130 km Y de la paliza que nos hemos dado De subida y de... Pero bueno Estamos aquí ya Pero bueno que... Muchachos tenemos dos kilómetros emphasize ... ちょう Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto acabamos ya el vídeo Aquí tenemos la ducha, una ducha espectacular De plato de ducha Todo muy limpio, toallas limpias Papel, bolsas, el bate Y bueno, esta es la entrada Este es el salón Para, bueno, salón comedor Que aquí tiene todos los utensilios para la cocina Y aquí arriba Vamos a subir En la planta de arriba están las camas Tipo litera Como en casi todos los albergues Y esto está súper limpio Súper limpio No hay nadie Prendemos las luces Somos los únicos que estamos aquí Porque, como ha dicho Javi Esto es un sitio que no pasa a mucha gente Pero fijarse esto como está Recogido, limpio Huele a limpio Y bueno, vamos a dormir como unos marqueses La idea de hoy La idea de hoy Y de toda la ruta Es dormir vivas Pero bueno Se nos presenta esta oportunidad Javi se acordó De que aquí en Cueva Baja Hay un albergue Y hay posibilidad De pegarme una ducha Cargarla La electrónica Y bueno Pues estas cosas Pues se aprovechan Y en vez de dormir En el monte En la calle Pues estamos aquí Así que nada Gravelos Ducha Cambiamos Y luego para la cena Nos vemos Hasta luego Bueno Gravelos Después de la duchita En el pedazo de albergue Aquí en Cuevas Bajas Gracias aquí al amigo Javi Que lo hemos localizado Y duchazo que nos hemos dado Vamos a celebrar Esta primera etapa En Cuevas Bajas Bien merecida Málaga Cuevas Bajas 115 kilómetros No hemos cargado Salud Salud Vamos al lío Málaga Cuevas Bajas Málaga Cuevas Bajas Andres